El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó el jueves el beso que el jefe de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a la jugadora Gianni Hermoso sin su consentimiento. Infantino lamentó en una publicación en Instagram que la celebración de las campeonas del Mundial Femenil se haya visto empañada por un acto que, señaló, no debería haber ocurrido nunca. Rubiales besó a la futbolista durante la entrega de medallas, justo después de la final del Mundial, que España ganó 1-0 ante Inglaterra. La FIFA abrió el pasado 24 de agosto un expediente disciplinario contra Rubiales y luego le suspendió provisionalmente de toda actividad en el fútbol nacional e internacional durante 90 días, mientras se investiga lo ocurrido. El dirigente fue además denunciado por el gobierno español ante el Tribunal Administrativo del Deporte de su país. Si ese órgano, competente en España en materia deportiva, admite la denuncia del Ejecutivo y decide abrir expediente, el gobierno podrá suspender a Rubiales de sus funciones hasta que el caso sea juzgado en el fondo de la cuestión. El escándalo ha suscitado una ola de indignación internacional, pero Rubiales se negó a dimitir, asegurando que el beso fue espontáneo, mutuo y consentido, lo que negó Jenny Hermoso.